Hola, amigos del Juan de Mariana. Hoy os traemos otro episodio de estas charlas sobre la libertad. Empezamos ya con Enrique Aguilar hace unas semanas. Esta vez tenemos a Edu Fernández. Edu es director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana, que es quien organiza este ciclo, y profesor de Ciencia Política en la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenido, Edu. Buenas, Cirule. Qué gusto estar aquí, hombre. Siempre en equipo, ¿va? Hombre, por supuesto. Muchísimas gracias por animarte. La verdad es que en el episodio de hoy venimos a hablar de un autor, un autor que podemos, yo creo, considerar liberal, que me da la sensación de que no es muy conocido en el liberalismo. Es Michael Polanyi, y venimos a hablar precisamente de su concepto de libertad. Y la primera cuestión que me gustaría pedirte es que nos contases un poco quién es Michael Polanyi y cuál es su contexto, el contexto en el que él escribe. Muy bien, muy bien. Michael Polanyi, claro, es un tipo muy interesante y, como bien dices, yo creo que poco conocido para el entorno hispano en general, hispanohablante. ¿Cómo definía a Michael Polanyi? Qué sé yo, en términos generales, como un producto occidental. Un individuo formado en ciencias duras, medicina y química, que luego va progresivamente desarrollando un profundo interés por el arte, por la literatura, por todo lo humanístico. Y a nivel personal, pues más que un ciudadano de una nación en particular, creo yo, era un europeo de los tiempos. Compartía eso con personas que nos vienen a la mente rápidamente. El Conde Condehoff-Kalergi, que es uno de los padres de la Unión Europea, por lo menos en términos generales. A nivel español, Ortega Sett, o el propio Ludwig von Mises, que al final era amigo del Conde Condehoff-Kalergi y de todo el movimiento europeísta, aunque algunos intenten esconderlo. En cuanto a Polanyi se refiere, pues, ¿quién era Polanyi? Bueno, claro, él venía de una familia rica. Su abuelo Adolf era un empresario vinculado a los negocios de alcohol y tal, pero fallece prematuramente y su familia pasa de ser rica a ser pobre en 20 años. Su padre, Michael, también, Mijaíli Polaksek, fue ingeniero, empresario de ferrocarriles, pero también desafortunadamente fallece de neumonía. Y hay que decir una cosa, Michael Polanyi nace húngaro y su nombre original es Mijaíli Lazar Polaksek. O sea, obviamente lo conocemos y sobre todo el mundo anglosajón lo conoce con su nombre, pues, anglófono, ¿no? Pero, en realidad, él era un tipo polaco. ¿Qué sucede? Que, claro, la gran obra de Michael Polanyi, tanto académica en el campo de la química y en el campo, digamos, de la ciencia, como en el campo de la filosofía de la ciencia y del mundo de las ideas de la libertad, se desarrolló en el Reino Unido, ¿no? Entonces, ahí, pues, evidentemente, pues, le conocemos todos por su nombre inglés. El apodo, él era Missy y tenía cuatro hermanos. Es curioso porque Michael Polanyi viene de una familia, pues, te digo, de clase media-alta, pero con altibajos. Ya comenté la anécdota de la ruina de su abuelo. Y es curioso porque sus hermanos y hermanas fueron gente muy potente. O sea, Laura Polanyi es una gran historiadora, Adolf Polanyi es un filólogo y lingüista muy famoso. De hecho, quizás es el... Bueno, los biógrafos dicen que la familia consideraba a Adolf el más inteligente. Luego, Sophie, que era una persona por la que Michael Polanyi, pues, siempre tuvo una actitud así muy paternalista. Y, por último, Carl Polanyi, ¿no? Que yo creo que es el más famoso de la familia. Carl Polanyi, Carl, bueno, es uno de los grandes teóricos del marxismo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? También emigra al Reino Unido con el ascenso de los nazis en la década de los 30 y su trabajo, La gran transformación crítica al liberalismo económico. Pues, a pesar de ser una crítica al liberalismo, es un trabajo... Es una delicia leer. O sea, es quizás el más famoso de todos, Carl, ¿no? Pero es curioso que Michael fuese el liberal, que Carl sea un marxista, además, ortodoxo. Bueno, Michael empieza sus años en el mundo de las ideas socialistas. Era un tipo, debía ser un tipo espectacular. Era políglota, hablaba cuatro idiomas. Era un tipo un poco raro. Sufría de insomnio, de migrañas. Era un gran estudiante. Se licencia en medicina y se doctora en química. Y desde joven, hay que decirlo, porque esto sí hay que decirlo, aunque el amor por el arte y por la literatura viene después, él, desde joven, siempre estuvo interesado en la política, ¿no? Y siempre estuvo interesado en el marxismo. Mucha discusión teórica, eso sí, poca participación en el movimiento obrero, pero marxismo de salón, intelectual. Y eso va cambiando en el periodo de entreguerras, definitivamente, pero sobre todo a partir de la década de los 30. Ahora, durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, Michael Polanyi es voluntario en el ejército austrohúngaro como oficial médico de manera voluntaria y la guerra sí le genera un problema tanto a él como a su hermano. Al hermano mayor, Carl, que hizo las veces de padre, muchas veces, sufren depresión, sufren problemas así nerviosos y tal. Era un tipo que, bueno, que, claro, sus primeros años fueron bastante duros. Pasa la Primera Guerra Mundial, empieza a ocuparse, digamos, de... Entra en cargos de gobierno, entra en el gobierno de la reconstrucción. Dos de sus hermanos entran con él, Laura por un lado y Carl por otro. Pero ya a partir de 1925, creo que en el 26, emigra a Berlín y en el 33, con el ascenso de los nazis, se va de Alemania y se refugia en el Reino Unido, en Manchester, y a partir de ahí pues comienza su carrera científica, que es una carrera espectacular, en el ámbito de la química. De hecho, es curioso que su hijo y dos de sus discípulos logran el Premio Nobel en Química y él pues compagina la química con ese amor por las ideas de la libertad. Las obras, ¿no? ¿Qué obras? Es que escribe de manera... Claro, en el campo nuestro, en el campo de la filosofía, de la ciencia, incluso de las cuestiones de la ética de la libertad y tal, escribe cosas durante la década de los 40 y durante la década de los 50. Hay un libro, en los 40, que se llama The Content of Freedom y luego The Logic of Liberty, que es el famoso desde 1951. Y ahí es donde toca pues esa lógica de ciencia, ley, economía. Ahí es donde surgen conceptos como el concepto del conocimiento personal, el conocimiento tácito, que es muchas veces algo que enfada profundamente a los científicos, porque, claro, es muchas veces esa idea de que hay gente que tiene conocimiento por su propio bagaje personal o por su propia experiencia. Y esa lógica del conocimiento tácito y tal, pues le conduce a la defensa de los órdenes espontáneos, de la policentricidad, de todo esto. Es bien importante decir que, claro, el círculo de amigos de Michael Polanyi es espectacular. Hayek es amigo personal de Michael Polanyi, con él cruza un montón de ideas, el tema del conocimiento disperso y de la policentricidad, pues sin duda hay conexiones con Hayek, luego Karl Popper, o sea, es que, claro, el mundo en el que se movía es un mundo, para mí, es el mundo de los grandes. Isaiah Berlin, además, todos en el mismo país, Hayek se evaluó para Estados Unidos, pero todos en el mismo país, todos en ese mundo británico que se convirtió como una especie de hub intelectual, liberal, y, claro, surgieron cosas espectaculares. De todas formas, las traducciones de Michael Polanyi al español son muy pocas. Hay alguna traducción hecha por chilenos, luego en España Liberty Fund y a Karl tradujeron la lógica de la libertad, pero, bueno, es lo que decías tú, es un autor poco conocido, y, bueno, espero que esta introducción biográfica despierte ganas por acercarse a Michael Polanyi, que sin duda merece la pena. Yo creo que ha sido muy interesante la introducción y, de hecho, tú comentabas y un poco en el área en el que nosotros nos movemos, yo creo que una de las mayores contribuciones de Polanyi probablemente sea sobre filosofía y la ciencia, que es verdad que es una cuestión bastante alejada de lo que normalmente nosotros hacemos. Pero hablando sobre la libertad, claro, para Polanyi los órdenes sociales más importantes para el bienestar humano, que tú ya lo decías, son órdenes espontáneos, ¿no? Y que estos surgen, además, de las mismas acciones humanas, que es algo muy profundamente austríaco. ¿Qué papel crees que juegan estos órdenes espontáneos en cómo él configura su concepto de libertad? Muy bien. Bueno, ¿cómo decirlo? Claro, al final, eso, el entorno intelectual al que él pertenecía favorecía el desarrollo del pensamiento de Michael Polanyi por ese camino, ¿no? Yo siempre, o sea, al final, todo autor es hijo de su tiempo y los tiempos a Michael Polanyi le influyeron mucho. Él queda marcado por la visita a la URSS y por la centralización y concentración de poder en el ejecutivo soviético, ¿no? Le da mucho miedo, ¿no? Esa idea de ciencia soviética y todo este tipo de cuestiones. Entonces, claro, mezclada su experiencia con el mundo soviético, luego, su entorno de amistades eminentemente liberal, pues, claro, empezó a valorar el orden espontáneo, esa idea de que muchos de los grandes logros del ser humano fueron resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Y ahí es donde empieza a profundizar en la idea del orden espontáneo. O sea, resulta que grandes instituciones o el desarrollo de grandes cuestiones como la ciencia con mayúscula y la búsqueda por la verdad con mayúscula fueron resultado de la acción humana y no del diseño humano. Ahí es donde tanto orden espontáneo, la noción de orden espontáneo, como la noción de policentricidad, que van bastante vinculadas una con la otra, adquieren sentido. Y ambos, pues, describen potenciales procesos de cooperación entre individuos que contribuyen a la generación de conocimiento y a la búsqueda de soluciones a diferentes problemas que afectan nuestra vida desde diferentes caminos. Esto es una, esto realmente es una bomba intelectual, ¿no? Porque al final lo que nos dice Michael Polanyi, un poco contra las ideas socialistas de su tiempo es, hay muchas maneras de hacer bien una cosa, hay muchos caminos por los cuales se puede llegar para encontrar una solución y la centralización del poder lo que hace es generar escollos en vez de facilitar la búsqueda de soluciones. Hay que dejar actuar a las comunidades para que, a través de un proceso evolutivo y de prueba y error vayan descubriendo sus órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué es el orden espontáneo? El orden espontáneo técnicamente es el resultado de un proceso de adaptación voluntario por parte de los individuos. Es decir, el orden espontáneo resulta de la interacción entre individuos que adaptan mutuamente sus acciones a las acciones de otros. Puede parecer un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. Lo que es, es yo modifico mi conducta adaptándome a la conducta de otros porque tenemos algo que nos une. Y en el caso de Michael Polanyi, ¿qué es eso que nos une? Pues el que pone como ejemplo la ciencia, la búsqueda de la verdad. Hay muchas maneras de buscar la verdad y podemos encontrar muchas soluciones para acercarnos a esa verdad. Y eso es lo que hace súper interesante la obra de Michael Polanyi porque al final a través de ese proceso de prueba y error se desarrollan un sinfín de instituciones que a lo largo de la historia y con evidencia empírica pues demuestran que han tenido éxito. Claro, decía que orden espontáneo y policentricidad van de la mano. Y claro, es curioso porque aquí Paul Ali Jika que es un profesor de George Mason y Vlad Tarco que es un profesor de Arizona pero regresado de George Mason tienen un artículo sobre la policentricidad de Polanyi a Ostrom. Es curioso porque Michael Polanyi llega a desarrollar la noción de la policentricidad resultado de dos cosas. La libertad de expresión, la defensa y protección de la libertad de expresión que estaba amenazada un poco como está en nuestros días. Él decía tenemos libertad de expresión porque hay un orden policéntrico que se controla mutuamente y que es resultado de una particular evolución libertad de expresión y luego el Estado de Derecho. El Estado de Derecho claro, haciendo hincapié evidentemente en el mundo británico en el mundo del derecho consetudinario. Ahora, ¿qué le daba miedo a Michael Polanyi y por qué la defensa del orden espontáneo y la defensa de la policentricidad son literalmente reacciones? Le daba miedo la concentración y centralización del problema. Entonces, una organización descentralizada, autónoma y policéntrica da más oportunidades al individuo y da más oportunidades a la comunidad. Aquí hay una cosa que es interesante que es esa compatibilidad entre individuo y comunidad. Tenemos más opciones de descubrir soluciones, tenemos más oportunidades de protegernos ante las amenazas y somos más libres al, evidentemente, aumentar los elementos de selección disponibles. La policentricidad es sencillamente una oportunidad y, en el fondo, claro, eso conduce inevitablemente a una particular concepción de libertad. Particular concepción de libertad. la cuestión de la policentricidad lo centra en la ciencia y es curioso porque efectivamente es un autor de filosofía de la ciencia pero que generalmente no se estudia en filosofía de la ciencia. Estudiamos a Popper, estudiamos a Lakatos, estudiamos a Kuhn, estudiamos a Feyerabend, pero Michael Polanyi queda siempre como olvidado. Los cuatro famosos son esos y en realidad a mí me preocupa bastante porque dejar a Michael Polanyi fuera del estudio de la filosofía de la ciencia es dejar al margen los órdenes espontáneos y su importancia para el desarrollo de la ciencia y la policentricidad como estructura organizacional de la autoridad para que ese orden espontáneo adquiera sentido porque los dos conceptos van de la mano. Y muchas veces, claro, si filtramos esas opiniones pues quedamos un poco al margen. Hay una cosa que es muy interesante tanto en el orden espontáneo como en la policentricidad que es la noción de autoridad y la cuestión del poder. ¿Hay relaciones de autoridad en un entorno policéntrico y en un orden espontáneo? Obviamente sí, pero tal y como los entiende Michael Polanyi esas esas relaciones de autoridad son resultado de una ascripción voluntaria por parte del individuo. El individuo considera que la estructura de autoridad es legítima y no por una cuestión vinculada a la coacción, no por una cuestión vinculada al uso de la violencia o al orden. Y ahí también hay otro elemento importante de, si lo queremos ver de alguna manera, confrontación con el poder y con las ideas socialistas y con las ideas comunistas. Para Polanyi, como tú comentabas, la ciencia no es sólo ese modelo de orden espontáneo del que estábamos hablando, sino además es el modelo más importante de libertad pública. Sin embargo, para él libertad pública no es lo que nosotros ahora, hoy en día, entendemos como libertad pública o por lo menos en la ciencia política actual. nos podrías explicar qué es para él la libertad pública y sobre todo, si quieres esto lo puedes dejar para el final, por qué la sociedad liberal, y que yo creo que ya lo estabas adelantando, es el tipo de sociedad más deseable. Es muy interesante. Hay una cosa en Michael Polanyi cuando se habla de libertad. Claro, él no habla de libertad negativa ni de libertad positiva, aunque interactúa obviamente con Berling y con toda esta gente. Tampoco habla de la cuestión de la libertad de los antiguos ni de la cuestión de los modernos. Como bien has dicho, pues él presenta un nuevo concepto que denominará de la mano de la ciencia libertad pública. Ahora, esa estructura de libertad pública. Bueno, como indicábamos, para Polanyi existen órdenes sociales no ideados por grupos o personas individuales, no diseñados por los hombres, aunque son resultado de la acción humana. Esos órdenes espontáneos, por un lado, son, por ejemplo, la ciencia y podemos tener también en mente, de hecho, a él le preocupaba profundamente esto, el derecho. La libertad que presenta Polanyi creo que es diferente a otras concepciones de la libertad. si me pidieses una concepción general, aunque esto requeriría de más discusión, es una especie de libertad sobre el funcionamiento de una comunidad de libre ascripción. O sea, y claro, si te fijas, ciencia y derecho constitucionario pues van un poco por ahí. La libertad, claro, esto todo lo toca en la lógica de la libertad. La libertad debería contribuir a la formación o mantenimiento de un orden espontáneo. Y el ejemplo es el ejemplo de la ciencia, claro. ¿Por qué? Porque los científicos actúan según su propia iniciativa y son parte de instituciones a las cuales se someten voluntariamente. Yo puedo ser parte de la ciencia o no, o ser un heterodoxo y automáticamente salirme. Ahora, ¿por qué esto de libertad pública? Porque en el fondo tienes una responsabilidad con la comunidad. Michael Polanyi dice que obviamente el ser parte de la ciencia y el investigar y el opinar sobre cuestiones científicas es expresión de goce de tu libertad pública. Pero eso te obliga y te genera lo que él denomina una responsabilidad fiduciaria con el público. O sea, para Michael Polanyi responsabilidad y libertad van de la mano. Porque él dice que cuestiones como la reputación, que cuestiones como el prestigio, que cuestiones como el respeto contribuyen a la autoridad y progresiva y progresivo ascenso en la jerarquía de la autoridad de la ciencia. O sea, un científico reputado es eso. Un científico reputado es un tipo que libremente elige el tema sobre el que quiere investigar. Libremente evalúa el método que va a utilizar y desarrolla el proceso de investigación. Y libremente publica sus resultados. ¿Cuál es la cuestión? Evidentemente esos resultados tienen que tener un impacto y esos resultados tienen que disfrutar de un prestigio y un reconocimiento por parte de los miembros de la comunidad. Puedes engañar a la comunidad y de hecho hay escándalos en la revista Nature o en Science de artículos que fueron fake y tal. Pero eso lo que te hace es perder automáticamente la reputación y quedar como un irresponsable frente a la comunidad y por tanto la comunidad va a tomar una medida que probablemente es el ostracismo, alejarte y expulsarte de la comunidad. Entonces al final para Michael Polanyi efectivamente cuando habla de la ciencia como expresión de libertad pública está apelando a eso. Está apelando a unos científicos que se someten voluntariamente a una serie de instituciones que son conocidas por todos. Nosotros sabemos qué reglas tiene la ciencia y cómo someternos a esas reglas. Otra cosa es que queramos. Esas reglas son de acceso libre o público pero evidentemente si nos sometemos automáticamente adquirimos una responsabilidad fiduciaria. O sea somos responsables de aquello que publicamos y somos responsables de las decisiones que tomamos. Eso unido al objetivo que es la búsqueda de la verdad lo que ha generado es que a través de un proceso de prueba y error la ciencia haya evolucionado y en ese esfuerzo policéntrico porque obviamente no sabes cómo entran y cómo salen los jugadores no puedes anticiparlo la cuestión es que entran y salen los jugadores porque hay como cierta carrera en la búsqueda de la verdad. Obviamente gracias a esa carrera lo que se el efecto que se produce es que se encuentran un montón de soluciones a un montón de problemas. También hay fracasos o sea Michael Polanyi dice que obviamente hay fracasos tiene que haber fracasos en un orden policéntrico al ser un orden evolutivo de prueba y error tiene que haber fracasos. Ahora esto es importante porque al hablar de libertad pública hablar de libertad pública no es hablar de sociedad abierta por ejemplo la sociedad libre para Michael Polanyi está caracterizada por las libertades públicas no tanto por las libertades privadas por ejemplo Michael Polanyi estaría muy en contra de la tiranía metodológica que hay en estos momentos cuando él provenía de la química pero él decía si el orden es policéntrico tienen que existir distintos centros la progresiva concentración y centralización del poder genera un orden monocéntrico entonces tenemos que preguntarnos si a día de hoy en las distintas ciencias se está avanzando hacia el monocentrismo o hacia el policentrismo y Michael Polanyi dice el punto de la libertad pública policéntrica es que si fracasas vas a ser censurado probablemente a día de hoy no te dejan siquiera fracasar te censuran antes de entrar porque consideran que tu metodología o que tu concepción de lo que es ciencia no encaja con el mainstream o la corriente dominante hay una especie de tiranía de lo dominante o tiranía de la mayoría eso es lo que dice Michael Polanyi que contribuye a una progresiva erosión de la libertad porque eso es un orden monocéntrico y al final el monocentrismo en cierto sentido es resultado del estatismo creo yo por ejemplo hay mucho más pluralismo académico en países como que se yo con mucha educación privada que con menos educación privada cuando el estado concentra pues el estado al final filtra y esa capacidad para filtrar en vez de favorecer el desarrollo de la ciencia probablemente dificulte el desarrollo de la ciencia la sociedad libre para Michael Polanyi es eso es una sociedad caracterizada por las libertades públicas las libertades que yo tengo dentro de comunidades epistémicas o comunidades jurídicas o de otro tipo otra cuestión interesante en Michael Polanyi vinculada a la libertad es la crítica a la pasión muchas veces todo el mundo dice que esto de la ciencia y todo esto requiere como de pasión y tal Michael Polanyi dice que no de hecho dice que la excesiva pasión y esto es una cosa para algunos liberales un poco talibanes la excesiva pasión puede ser un problema e incluso es un rasgo de totalitarismo o sea la pasión tiene que ser necesaria en su justa medida el fanatismo posee pasión moral entonces al final la pasión moral representa o puede llegar a representar un gran problema porque quizás no lleve detrás ningún tipo de reflexión ética entonces en ese sentido ahí Michael Polanyi pues también está criticando quizás ese radicalismo y fanatismo de los marxistas a la hora de hacer una ciencia marxista y tal la rareza de Polanyi en cuanto a esta cuestión bueno pues que para él la concepción de libertad negativa no es siquiera relevante eso de que el individuo ausencia de coacción y todo eso lo ve como demasiado atomizado desde mi punto de vista y quizás eso es lo que explique que en algunos entornos liberales Michael Polanyi no sea tan conocido porque su libertad es una libertad dentro de la comunidad o sea la libertad pública al final es una libertad que apela a que las comunidades deben de tener instrumentos policéntricos para descubrir o para llegar a determinados objetivos sea este el objetivo de la verdad en el campo de la ciencia o sea este el objetivo de la justicia en el campo del rule of law pero si la comunidad no tiene esos instrumentos pues al final sí tú podrás sentirte muy libre pero no lo eres es un poco como es un poco como el personaje Winston de 1984 él se siente libre pero obviamente está siendo torturado está siendo amenazado entonces al final no lo es ¿qué decir de Michael Polanyi? hombre la influencia de Michael Polanyi es clarísima no podemos entender el gobierno de los comunes de Ostrom por ejemplo ni el paper de policentricidad del esposo de Linor Ostrom de Vincent Ostrom que es el que da origen a toda la línea digamos de investigación sin Michael Polanyi ¿no? no podemos entender incluso el federalismo sin las ideas de Michael Polanyi al final el buen federalismo es por definición policéntrico pero a pesar de que los economistas hacen mucho hincapié en Michael Polanyi el mercado es un orden policéntrico creo yo que el concepto de policentricidad nos ayuda a entender muchas de las instituciones que nos rodean y quizás nos ayudan a entender y para mí eso es la gran potencia de la filosofía de Michael Polanyi cómo mejorar esas instituciones ¿no? cómo mejorar esas instituciones proponiendo proponiendo soluciones proponiendo soluciones pero no de forma tiránica o de forma monocéntrica proponiendo soluciones siendo consciente con la filosofía policéntrica siendo consciente de que nuestro conocimiento tiene límites y de que probablemente hay muchas más formas de hacerlo bien entonces esa es la gran contribución para mí de este autor húngaro británico en definitiva global y occidental me gustaría pedirte antes de terminar una última reflexión que a ver si te la compartes que me ha suscitado a mí todo lo que nos has contado y a mí me da la sensación de que un poco el concepto de libertad de libertad en Michael Polanyi está mucho más ligado a ese concepto de los griegos de virtud ¿no? que a otros conceptos más modernos que estamos más acostumbrados a leer no sé si tú haces una lectura parecida a eso bueno en el fondo en el fondo puede que sí cuando uno lee a Michael Polanyi que bueno que podríamos hablar de sus contribuciones digamos de sus contribuciones cortas ¿no? porque hay algún trabajo que se puede leer corto y que puede ser interesante lo que ves es que su concepción de la ciencia va más allá del mérito del mérito del proceso del método y se centra en cuestiones por ejemplo como actitudes actitudes hacia el conocimiento ganas de conocer básicamente ¿no? entonces en ese sentido sí que puede existir algo de lo que tú dices o sea sí que porque al final cuando él habla por ejemplo de cómo se desarrolla la ciencia pues la ética del individuo a la hora de presentar resultados y todo este tipo de cuestiones es importantísimo es importantísimo y son cuestiones que a lo mejor pues nosotros no nos quizás cuando estudiamos metodología no hacemos hincapié en eso pero para Michael Polanyi este tema es importante las relaciones humanas y el ejemplo moral por ejemplo de los profesores pues también es importante o sea de hecho en el artículo ciencia, fe y sociedad lo que se ve es eso lo que se ve es que aparte del método estrictamente de lo que nos pueden enseñar hay una serie de valores y de actitudes que tiene que tener el individuo frente a su comunidad y frente a su maestro para aprender y para que la ciencia vaya a más y el motor que da sentido a esa si queremos ver ejemplaridad ética es la búsqueda de la verdad que es un fin en el fondo desde mi punto de vista trascendente y para Michael Polanyi también o sea encontrar eso hace que bueno seas algo más ¿no? ese tipo de cuestiones claro que se pueden claro que se pueden asociar a ese concepto de virtud griega de referente dentro de la comunidad de buen ciudadano que tiene incluso rasgos republicanos de hecho hay rasgos republicanos en la concepción de la ciencia de Michael Polanyi Michael Polanyi porque tienes libertad para emprender pero también tienes responsabilidad sobre las decisiones que has tomado frente a la comunidad entonces claro sí probablemente se encuentren esos detalles clásicos y republicanos en la concepción de la libertad pública de Michael Polanyi a la hora de ver la ciencia o a la hora de ver el desarrollo del derecho ¿no? es muy interesante a mí es un autor que me cae muy bien y aparte me cae muy bien porque es un heterodoxo es un tipo que sabía mucho del marxismo que conoce a Buharin que queda escandalizado o sea claro o sea y que y que y que tuvo una vida pues apasionante ¿no? muere en el año 76 afortunadamente bueno eso vio vio algún éxito digamos liberal pero muere cuando el comunismo todavía disfrutaba de buena salud ¿no? entonces la lucha la lucha contra esas ideas monocéntricas inspiró toda su vida pues muchísimas gracias Edu por presentarnos a este personaje tan interesante y yo os emplazo a los que nos veáis a ver el siguiente episodio muy bien a leer a Polanyi y todo el mundo porque uno hace un día que uno y todo el mundo también es una que un micrófono es un micrófono que uno que uno Dios Lo es un micrófono Gracias.